Música Ahí está la figura del partido, el jugador Jumbo Pase para Luna, corre habilitado, Burián el rebote Gol, gol Ardacho, otro de los hombres claves en la noche de Defensor Sporting Ahí domina otra vez por la derecha, Defensor va a centro, el remate al arco, pegó en el palo Tremendo Calibro con su gesto técnico, cómo gira el cuerpo para pegarle al balón Toma Albino, P2, Ardacho Ha metido para Oliveira, de primera para de Arrascaete y lo tiene enganchó para ese grito, lo para ese grito, lo tiró Gol 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 Otra vez dominando el bochita Ardacho Más atrás para Scotti, apremiado, entrega para Cardacho, abierto por la derecha está Ceballos La pelota viene para Romario Acuña Al medio para Cardacho, trabaja la pelota, hace circular Defensor ahora Ya metieron para Ceballos y esto vale, viene centro, gol Cambió el rendimiento en medio campo el bochita Cardacho González, hace un lanzamiento, intentó la matada, no conseguió la camisa 24 Aquí viene dominando Vargas, perdida de pelota Vargas La saca va bien el bochita Cardacho y Ossa ya mudó, ya está irritado Rebote para la equipe uruguaya, tem chute para el gol, chute fuerte de Cardacho Dejando para Cardacho, el envío de Cardacho, Romario, golazo Gol En la mitad de la cancha el Rolfi, terminaba perdiendo y pedía posteriormente una mano Esto es infracción y será tarjeta amarilla Que viene el cancho del jugador Defensor Romero Gamarra, perdió este Felipe Rodríguez Cardacho, buen pase, está habilitado Lozano, lo tira y está el arquero Calcula, viene el pique Marcos Díaz y salva a su equipo Pelota que viene para San Román Ahora se cierra Espinosa, la pierde Romero Gamarra, media, abogado, traba, Cardacho Sale, Arambarri, salida de Méndez Recupera Cardacho, se viene el número 13 Ahora Rodríguez Cómo quita pelotas, cómo recupera balones en la mitad de la cancha Cardacho Viene a hacer un gran partido ante Danubio Sigue la máquina de humo, generando fútbol, como dijo el otro día El cruce para Felipe Rodríguez, la definición del 16 Tiene un corte el 5 de Huracán, Vismara Tardía la pelota, el pato Toranzo Aquí venía, dominado, defensor indeterminado Hernández, sombrero de por medio, llega pero roba bien Cardacho Juega para Barbosa Santos, recupera Cardacho Mirala el lujito de Cardacho, pero aparte un buen recurso Complementaria, continúan empatando En el Atanasio, Girardot Atlético Nacional con defensor, Olivera Cardacho Cardacho Levanta Cardacho, a buscarla, va Lozano Llega al fondo, Lozano Cardacho Lo presiona Ávila, de frente lo esperaba Vismara Escapa Cardacho Arambar Recuperó el lateral derecho Al medio con Cardacho Al medio Luna Luna central del equipo de Parque Patricio Otra vez defensor Aquí venía aguantando la pelota Cardacho Paco, no caso, intentó no saber Braguera apareció muy bien Tentó la saída por Al medio Cardacho Visitar en San José, Latinoamérica Número Ciencias Marca Nervo Marca Nervo Sale esquivando gente San Román Recupera Cardacho de gran segundo tiempo Allí venían los tumbos Otra vez, quitaba Cardacho Sube San Román, escapa muy bien San Román Linda acción de San Román Lo adivina Cardacho, no hay foul Sale Ariosa, llega a Anbarri Busca a Lozano, abre para Cardacho Centro de Cardacho Romario de Chilena Cómo mete pelotas al área Cardacho Porque no son centros al barrer Son pases En determinado momento Respondió el Lobo con un remate tremendo Que dejó sin verano el horizontal Otra vez un Rodríguez El arquivo Duracana tiene Cardacho Domina el defensor ahora Pelotazo para Braga Lozano Buen control de Lozano Para Castro Parecía Jefferson Moreno para cortarle Queda Castro De Fabricio Formiliano Ahora para Danubio Guardía Gann Con Cardacho Joaquín Pereira Ganó Facundo Castro Cardacho Busca Castro por el medio Román Buscando Grossmüller El envío de Andrés Scotti La marca de Cardacho Le quedó a Felipe Rodríguez A Maidana Lucas Rodríguez Cambia Terence Recupera a Cardacho Este jugador Este jugador De mayor entrega Como quita pelotas Cardacho En la mitad de la concha Va a crear peligro Ahora se viene el defensor Cardacho con la pelota Levantó Cardacho Para Lozano Cabeza nuevamente Al medio la sacaba Barrera Aquí le pega a Cardacho Tiró Arco Por ahora el fútbol Lo maneja Cardacho En el equipo violeta El equipo boliviano En la pelota Vino otra vez Al corazón Del área chica Chumacero Generando que Germán Cárdenas Le quite la pelota Dominando Cárdenas Recupera muy bien Cardacho Apisa muy bien Castro Marcaba Cardacho Estamos en vivo Producción Tempil Por este evento Del país Por gol TV Para toda América Se viene Cardacho Ataca defensor Lejos para Lozano Le corre Lozano Sale Fuentes Cardacho Cebaños Un ataque Base para Santos Y presenta La Buñal Y ahora Matías Cardacho En la que es de Bochita Luna Fea entrada Fea entrada Muy fea entrada Contra Matías Cardacho Gracias por ver el video.